Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sigan. Gracias. 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Encantados, sigan, sigan, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Qué más de buenas? ¡Ay, pasito, pasito! Es que estaba pescando y el pescado se me va contentando. ¿Cómo se siente? Bien. Tranquila, tranquila, estamos aquí rodeados de amigos, no va a pasar nada malo, a menos que ustedes quieran. Me gustaría que tuvieran la libertad de ubicarse aquí, H4-H6. Bienvenidos, sigan, por favor. Ay, perdón, ¿yo puedo hacerles una pregunta? ¿Ustedes tienen algún conocimiento en manejo de armas o explosivos? No. ¿Seguros? No, pero es un arma natural que está con el arma. ¿Cómo así natural? ¿Cómo es perfecto? Pero es un arma natural, o sea, biohílica. Un castito natural. ¡Ah! Como... ¡Uh! ¡Ya! Un tipo letal, un arma letal acá. Gracias. H6. ¿Se siente bien? ¡Ah, menos! Tranquila. ¡Ah, explosión! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sigan! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Qué más de buenas? ¿Qué más de buenas? Oye, está buenísimo. ¿Puedo cobrar? ¡No! ¡Carajo! ¡Qué maravilla! Si yo tuviera cuatro años de usted, ¿usted? ¿Desde aquí? ¡Claro! Si yo tuviera esa edad también, me diría cosas locas en el pelo. Yo le doy a usted para eso. ¿Usted se la va a conformar? ¿Cómo le va? ¿De dónde es? ¿Acá de Bogotá? ¡Bien! Me coloqueamos pocos. ¡Bienvenidos! ¡Mira, miren! ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y el chiclecito? ¡Rico! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¿Diste que me cae bien? ¡Claro! ¡Rico! ¡Llévele! ¿Para qué preguntas petejadas? Tiene toda la razón, síntese aquí. E4, E2. ¡Mil gracias! ¡Llévele! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Ustedes consumen un tipo de pornografía? ¡No! ¡Yo no pregunté! ¡No! ¡No! ¡Es una pornografía! ¿Tiene usted? ¿Por qué la pregunta? ¿Por curiosidad? ¿Para qué curiosidad? ¿Cuándo? ¡Bien! ¡Bien! ¡La intención! ¡La intención de la pregunta! La intención de la pregunta es conocernos un poco más. Simplemente, por supuesto, usted está en la entera libertad de decir, ¡No! ¡Quiero contestar! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Me contestar? ¿Sí o no? ¡A veces! ¡Ah, perfecto! ¡Sí! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es legal! ¡Relájese! ¡Recuéstese! ¡Ja, ja! ¡Tranquelo! ¡Es normal! ¡Hay personas que consumen ese tipo de cosas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Sigan! ¿Cómo les va? ¡Me encanta! ¡Está relegatísima! ¿Cómo se puede? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Me gustaría, no sé! Que se ubicaran con otros amigos que tenemos por acá! ¡Mira! ¡Puede ser F5, F7! ¡Muy gracias! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Han estado en algún... ¡Uy! ¡Perdón! ¡No! 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 ¿Ustedes han estado en zona de conflicto en los últimos seis meses? ¡Tanquetá! ¡Putumayo! ¡Cauca! ¡El Bronx! ¡No! ¡Su casa! ¡No! ¡Hasta allá! ¡No me permití hasta allá! ¡F5! ¡F7! ¡Mil gracias! ¡Ya! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Sigan! ¡Bienvenidas! ¡Encanta saludarlas! ¡Ay! ¡Me encanta su mochila! 但是 ¿De dónde eres? ¿De qué etnias? ¡Es desde planear! ¡Arhuaca! ¡Arhuaca! ¿Y ustedes? ¡Bogotana! ¿Cómo vosüemos Begotana? Menos mal. Levant' te lo van a los bogotanos. ¡Y aquí! ¿De aquí? ¡Dregio! ¿Y ustedes dónde son? ¡Mujacán! 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 bueno... la spainse de Colombia. es divino eso. ¿Cierto? me encantaría que se ubicaran acá. B1 o B2... B3 porque es que el B2 es como pesado. Péjate. A ver, ¿qué sabe, sabe? Una pregunta. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con el Partido Comunista? No lo pregunto por la mochila. ¿No? No, ninguna. Perfecto. ¿Alguna otro tipo de partido? Uy, quedan perfectos. Es tan complicada la pregunta y que todos fuéramos sospechosos aquí. Voy a recortarse tranquilo. ¡Hola! ¿Cómo están? Sigan, sigan. Hasta aquí, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo nos va? ¿Qué va, polla? ¿Vienen? Dos, tres. No, 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 no. ¿Ustedes vienen solo? ¡No, no, no! ¡Ay, qué lindo! ¿Y está buscando acá? Tranquilo. Siéntanse, siéntanse cómodos. Me encantaría que se ubicaran aquí. Puede ser de cuatro, de seis y de ocho. Sigan, por favor. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Pueden contestar? ¿Pueden contestar? ¿Puedo colaborar? Gracias. ¿De seis? No, no, no. Aquí ya, discúlpenme. ¿Aguien? De ocho, de seis. Me pueden mandar, todo está grabado. ¿Es de seis? ¿Yo no sé? Sí. Gracias. No, me los voy a separar. Ah, ya. Ah, ya, ya te cariñaste. No. ¿Qué pasa? No, no. Nosotros miramos para otro lado y somos políticos de con esto. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Se consideran ustedes homofóbicos? No. ¿No? No, no. Bajo ninguna circunstancia. Perfecto. ¿O racistas? No. ¿No? ¿Ya son otros? Ya. Es como para conocernos un poco más, para saber qué signo eres. Hola, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Sigan, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo se siente? Bien. Ah, me alegro mucho. Mochila. Mochila, veo mochila por todos lados. Qué lindo. No, suponga en el peor. Ahí te va a quitar la mano al pobre. No, perdido. Sigan, sigan. Quiero que se ubiquen aquí. C3, C5. Es que el C4 es complicado. C3, C5. ¿Qué sabe, sabe? Ay, perdón, ¿no les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Han consumido psicotrópicos en los últimos 48 años? ¿Qué tipo de psicotrópicos? No. No. ¿Has estudiado 72? No. Ok, ¿72? No. No. Perfecto. Creería que no. No. Es decir, si yo le pido que haga un examen de orina, ¿usted dignamente accedería a 0? Me asustaría. ¡Uy, güey! ¿Y usted? ¿Por qué? Tranquilo. Es que la salud. Ah, mentira. No, aquí va a pedir que venga el policía. O sí. Ay, hola. Sí, digan. Estoy chévere. No te joden. Se pegó en la oscuridad. Ahí, donde los podamos ver todos. Aquí. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Se ha oído? ¿De dónde somos? ¿De acá va a votar? Bueno, quedamos pocos. ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde los ubicamos? Yo me calo. Confío en mi. Bueno, ¿dónde los ubico? Díganme. ¿Dónde los ubico? Díganme. Díganme. No, mentira. ¿Dónde? Arriba. Donde ella dice que es como por allá. Puede ser H7, H9. Bienvenidos. Muchas gracias. Perdón. ¿Cuánto dinero llevan con ustedes? ¿No traen dinero? H9, por favor. ¿No traen ningún tipo de dinero? No. ¿Ustedes saben que para entrar aquí a la cartera? No, no, no. Perdón. Suena un poco impasado. Hazme el favorito. Ponte ahí. ¿Ustedes saben que en ciertos países uno necesita un mínimo de dinero para llevar la cartera? ¿Qué es eso? Ah, en Estados Unidos. ¿Tienes visa? Sí. ¿Entonces cómo no sabes eso? ¿Dinero? ¿No? Dios mío. De pronto ahorita más tarde hacemos una vaquita para aquí. A pie a la casa. O bien por acá cerca. Sí, a lo que es que entiendo. ¡Hola! ¡Sigan! Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¡Qué bonito tener gente aquí! Por favor. ¿Tan diversas? ¿De dónde son? Bogotá. Bogotá. No les peleen a Bogotá. Soy de la capital. Le damos un poco. Miren, me encantaría que se ubicaran. Dictube puede ser H3, H5. Sigan. Muchas gracias. Ay, perdón. ¿Alguna de ustedes es autolotear un avión? No. Avioneta. ¿Su pase es clase? ¿Qué pase es? Es de conducción. Te digo, oh, de otro pase. ¿Qué es C? C. Perfecto. ¿Cuánto C es? No, porche. Pues no sé. Pues no, ya me tiras. Hola, ¿cómo estás? Qué pena, encantado. Qué... Uy. Hola, venga para acá. ¿Dónde va? Venga. Hola, ¿venganitos? Sí. Qué alegría. Aquí. Aquí puede ser. Me gustaría A2, B4. Cualquiera de los dos. Miriam, mira, ¿cómo es la mochila? Esta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene algún tipo de creencia religiosa? Pues no, no es un... ¿Qué tipo? Católico, apostólico, romano. ¿Usted? Sí, católica. No tanto apostólica. No, 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 pero la... ¿Y a usted lo...? ¿La confirmación? No, no, no. No, entonces no es católico. No, 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 no. Que dice que hasta la primera comunión no, me muere la pena. ¿Nos fuimos? Bueno, otro amigo. Alex. Sí, Alexito. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bienvenidos a Casa E. A la obra Pánicos. Producida por la compañía Median 73. Dirigida, escrita y protagonizada por Lorena Visco. Y con la participación del gran actor Bernardo García. Recomendaciones. Por favor, apagar sus celulares o en su efecto, ponerlos en silencio, ya que está prohibido la filmación. Ah, perdón, pero nosotros sí estamos grabando por asuntos de seguridad, ustedes saben, normal. Y también está prohibido tomar fotos. Nuevamente, bienvenidos y que disfruten de la función. Alex, ¿dónde quieres sentarse, mi hijito? Me gustaría ir a... A6. A6. ¿Tran café? ¿Cómo sirven los caras? A6. Está bien. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió? ¿O en el colegio? ¿El título del colegio? El colegio. El colegio mío se llama Fundación Instituto Tecnológico del Sur. Ah, muy bien. ¿Y de dónde se graduó? De la universidad. De la universidad, no, no me he graduado, estoy terminando. ¿Dónde está estudiando? En la Universidad Nacional. ¡Oh, mi cariño! Gracias, solo por saber cositas. Con señas nos va a salir un montón. ¿Que si ahora puedo hablar? Por supuesto, Colombia es un país libre. Puedo hablar lo que quiera. ¿Y preguntar? Preguntar, pregúnte. ¿Cómo, cómo, usted que sabe, no? ¿Cómo identificaría a un terrorista? Yo qué sé. ¿Qué tal la preguntita? ¿Cómo identificaría a un terrorista? Bueno, antes que nada, no soporto la idea. Yo repudio el mecanismo facilista de juzgar y de categorizar a la gente, ¿sabe? Sí. Sí. Correcto. 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 Entonces, no sé, raza, religión, partido político, orientación sexual, clase social, todo eso no... No. 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 Queda completamente fuera de contexto. Aunque, ¿sabe qué? Me gustaría que echara un vistazo alrededor, ¿sabe? Sí. Hágale. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Debemos tirar por la ventana lo políticamente correcto, señor. Correcto. Sí. Tenemos que tirar por la ventana lo políticamente correcto. Podríamos empezar con preguntarnos cómo luce. ¿Cómo? ¿Cómo? Correcto. Por eso, ¿cómo luce? Correcto. ¿Luce correcto cómo? Correcto. ¿Correcto cómo? ¿Cómo? Correcto. No sé, usted se refiere que en vez de usar zapatos, usa deportivas. No, deportivas aquí nadie le va a entender. Aquí decimos zapatillas o tenis, calzado tipo tenis. Pero ¿sabe qué? Ese es un argumento muy débil porque normalmente las personas cuando viajan suelen utilizar calzado deportivo, usted sabe, por confort. Pensemos cómo está vestido. No, señor, eso sí es muy fácil. Porque uno no puede decir que, por ejemplo, porque no sabe combinar los colores bien es... Bueno, sí, pero tampoco es tan grave, ¿no? O porque tiene mal gusto. Bueno, sí, podría ser un terrorista de la moda, pero tampoco está allá, ¿no? O porque se tiró todo lo que encontró en el armario. Bueno, eso, claro, doble cambio de ropa. El terrorista puede llevar doble cambio de ropa en caso de ser identificado pueda escapar sin despertar sospechas. Pero yo no creo que una persona del común sea capaz de identificar un detalle tan niño, tan pequeño. Pensemos, y tú, quizás, el olor. El olor. El olor. El olor. Écheme caer. ¡Ah! 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 ¿Por qué tiene tanta ropa encima? ¡Suda! Exactamente. Excelente. El sudor. Si usted identifica que una persona está sudando, incluso en la sala donde hay aire acondicionado, esa puede ser la primera señal que estamos delante o detrás de un terrorista. y es particularmente peligroso si este sudor se ubica en el labio superior o en la frente. Sí. No. Esa no. No, señor, no. Esa es una actitud normal. Sí. Cuando uno entra a una sala, en lugar de un, no sé, cambio de clima... Sí. Sí. Tiene sudor aquí y aquí. Sí, pero no. No, no, no es este caso. No, porque el cuerpo está experimentando un cambio repentino de temperatura porque sabe que algo terrible está a punto de pasarte. ¡Ah! ¡Se va a morir! ¡Ay no! ¡Pasa, amor! Y de pronto empieza a moverse de una manera involuntaria y todo esto para intentar controlar el miedo. ¡Gracias a más. No! ¡ồng, apagos sobre todo! абсолютно todos الله y todo esto para empezar y oblig... Mira, de 2015 a ubicación de huesos de glitches en gripe. en vida ! ¡EUra de la memoria de los órganos salitanos! ¡Gracias a más adecuación! Pensemos en Jasper Huringa, el héroe holandés. El 25 de diciembre del año 2009 parte del aeropuerto internacional el vuelo 283 transatlántico de la aerolínea A con destino Detroit Michigan, United States Jack Huringa sufre quemaduras en sus manos al intentar reducir al terrorista a 23 años. Una de las señales que empuja a nuestro héroe holandés a intervenir es el inconfundible temblor terrorista. La clave está en estudiar el lenguaje corporal del terrorista según la doctora Lidia Glass. ¿Cómo caminan? ¿Cómo? ¿Cómo caminan? ¿Cómo? ¿Cómo caminan? Pues, ¿cómo caminan? ¿Cómo? Si, caminan con un propósito. Ah, claro. Si caminan con un propósito es síntoma de ser un terrorista. Y luego, son individuos que deben ejecutar su misión de una manera rápida y eficiente. ¿Y si son dos? ¿Dos? ¡Ah! Regio, uno detrás de otro, como en fila, como una hilera. ¿En fila? Ah, claro, como un ejército, marchando hacia su misión. Claro, y cuando caminan su mirada está concentrada hacia delante, sus caderas se mueven de una manera frenética y sus pies, ambos, mantienen el contacto con la superficie del suelo. Su respiración es alta, toráxica, no es baja abdominal, es alta, toráxica, superior. Podemos ver como su caja toráxica se expande y se contrae como si fuera una especie de D2, como una corción. Sí, podemos ver o escuchar, según donde se encuentran en la sala, según su pecho. No, que no es la de la cera, pero. No, no es la de la cera, 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 no es la de la cera. Y se mira como una cosa. Esto evidencia su estado altamente emocional y racional. En pocas palabras, todo su sistema nervioso está corcoveando, está galopando, está pateando y todo eso se evidencia en los músculos del rostro. a un trabajo, los labios los bruncen, los estiran, los muerden y ante una pregunta lo más sencilla de un organismo de seguridad una pregunta como ¿a dónde se dirigen? o ¿de dónde vienen? sus pupilas se dilatan automáticamente comienza un parpadeo desenfrenado, desorbitado y evitan el contacto visual directo, su nariz empieza a expandirse y a contraerse generando una superexpansión en sus capilares expulsando como un líquido como un tigrayo, como marzal, como amarillento, como equivalente a un resfriado ligero cosa espantosa si comienzan a frotarse o a frotar compulsivamente los objetos a su alrededor ese es un mecanismo autorreconfortante si pone las manos así como el puño es una clara señal subconsciente de ira ira contra su enemigo que está a punto si, o si se pone de pie y se inclina hacia adelante es una señal que está lista para atacar si, o de pronto se va a poner de pie pero se arrepiente o se pone de pie o se queda ahí o quizás empieza a amordisquearse las uñas si, o si, o si, o si, o si, o si otra de las señales es que su voz se escucha una octava más alta de su tono habitual porque, porque su garganta experimenta ciertos espacos eso se evidencia en la cuara de rápido y quiere decir como el... empieza a utilizar muletilla mac whistler si el sospechazo desconfierta si se muestran tan desconfiados de sí mismo si el sospechazo susurra desconfie, desconfie si repite dos veces la misma frase desconfie Pich%. Ten cuidado, esta suele ser la última plegaria antes del ataque. ¿No? ¿No nos quiere contar nada ahí? ¡Alguito! Una pendejaita. Podemos poner esta canción por horas. Horas. Podemos repetirlo un montón de veces si quiere. Sin autismo de duda. En serio, ¿no nos quiere contar nada? Mira, honestamente me estoy quedando sin recursos. ¿Otra vez la podemos poner? ¿Y otra vez? Sí, ¿y otra vez? ¿Por qué? 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 ¡Puede! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo hacer más si usted no colabora. Es mejor de verdad a su Marcelina que acopere. ¡Qué poeta! ¡Ya sé! Podemos jugar una dinámica de integración, ¿me parece? Es un juego que yo llamo las asociaciones. Yo digo una palabra y su mercedina me contesta con lo más espontáneo que se le engan a la cabeza, ¿me parece? ¿Correcto? Correcto. Gracias por el entusiasmo. Cienes. Exómeno. Abdomen. Movimiento. Espalda. Inserciones. Glándulas. Validad. Brazos. Fuerza. Vejiga. Vigor. Pies. Sexo. A mí nunca me gustó. ¿Eh? Los pies. Ah. No. Nada. No, no, no. No sé si es por la forma, por la cercanía al piso. O porque, ¿saben que cuando nos vamos poniendo más grandes, la piel alrededor se pone amarilla? No, no, no. No, no, no. No sé. Rodillas. Tensión. Piernas. Relajación. Riñones. Desecho. Cuello. Ese es mi favorito, el cuello. Es así como directo, elegante, todo así como entre los dos hombros, está como uf, uf. No, en realidad no es mentir. Mi preferida es la jugular. Porque cuando uno miente o está nervioso... ...ravidísimo. Intestinos. Dolor. Talón. 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 Mira, ¿dónde termina el héroe y comienza el traidor? ¿Dónde termina el ídolo y comienzan los pies de barro? ¿Dónde lo divino de Aquiles y lo mortal de su talón? Sí, me hace linda una pregunta. ¿Alguna vez en su vida ha tenido un pez como mascota al que debería cuidar, al que debería atender, llevar al... Sí, deber. Sí. Eso. ¿Cuál es su sentido del deber? Uy. Uy. No. Es que hasta las asociaciones muy bien, pero eso de la filosofía a mí no se me da bien. Ay, la cara, inténtelo. Vale. Dios. Ah, pues obvio, ¿no? No, 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 no. Sí, como... ¿Mi familia? ¿Mi pueblo? ¿Ese tipo de deber? Sí, pero no, 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 no me echo a entender. No, 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 ya sé. Permita. Ya, ya sé. Pensemos en Superman y sus superpoderes. Superman. ¿Por qué se cree que Superman no se casa, robó un banco de vez en cuando, tiene una mujer y deja de salvarnos todo el tiempo y se dedica a vivir su vida tranquilo? ¿Por qué cree? Porque Superman. No, 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 ni poichiras. Sí. No, es porque él tiene un sentido del deber, mi hijita. Ah, ya está. Ahora lo entiendo. Lo que usted me quiere decir es que usted se ve a sí mismo como un estilo de superhéroe. Sí, como, no sé. O sea, podría pesarse en mí como una especie de superhéroe. Sí, sin el traje, pero sí, una especie de superhéroe. Gracias. ¿Para eso es un permiso? Ah, hijita, se lo acabo de explicar, has visto. No, 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 no. Lo que usted acaba de decir es su delirio de grandeza de llamarse superhéroe y su deseo fortuito de vestirse como Halloween todo el año, pero no lo entiendo. No, 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 no. Pero, ¿sabe qué? Me gusta mucho que tenga un concepto tan elevado de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me permite ponerla en contexto. 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 Sí, 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 me gustaría ponerla en este contexto. Contexto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero contarle una cosa, asúmense, yo soy un agente de cambio. Yo, Michael Chiras, voy a permitir que las cosas pasen. Yo voy a marcar la diferencia. Es decir, ¿qué pasaría de la lucha contra la injusticia sin los superhéroes? ¿Y qué sería de estos superhéroes sin los supervillanos o los supercriminales? ¿Y si un día nosotros dejáramos de defendernos? Y por favor no vamos a centrar en esta lucha y discusión bizantina y perfectamente anacrónica de lo que es correcto, de lo que es no correcto, lo errado, lo bueno, lo malo. No, no, no tiene sentido. ¿Cierto? No, no, ¿pa' qué hablar de esa varela? ¿Qué? Ay... ¿Qué me dice? La verdad que está vieta todo el tiempo, ¡qué pena, mi señora! Yo conmigo, hijo de quemallero abajo. ¿Ah? No, ahí me colabora. Pero me colaboro con subir la quemadera ¡Ay! Si mira es más fácil Gracias, no dolió Gracias Y no, yo nunca tuve un pez Como en una pecera, pero sí Sí me acuerdo que Cuando era una cosita de nada Sí iba a pescar con mi abuelo Y él siempre me decía Hay que llevar doble porción de todo Siempre hay que llevar doble caña pescada Doble anzuelo, doble carnada Doble espesas Porque a veces las cosas se enredan No tienden a romperse En pocas palabras siempre hay que tener un plan B ¿Qué? Y si me acuerdo que esa mañana salimos muy temprano En una barquita, antes del amanecer En una barquita azul Nuestros amaneceres pueden ser hermosos Cuando sabes que vas a atrapar una presa Sí, y ahora que caigo en cuenta Yo no había matado nada Hasta ese día que mi abuelo me enseñó con ese pescado Es indispensable que usted introduzca los pulgares Y los dedos índices En las agallas del pescado Hasta encontrar la columna vertebral Y ¡pum! Pero, si me preguntan a mí Hombre, ¿cuál es el método más efectivo? Pues yo diría sin duda alguna que es El golpe mortal Pero recordemos que son peces Son resbalosos Son peces que han decidido escapar Que han decidido Enlongar su sufrimiento Prolongar su agonía Entonces personas como yo Preferimos utilizar métodos un poco menos Menos humanitarios Exactamente, di tú La bolsa plástica con agua Tú introduces al pez En una bolsa con agua Y añades sal Por favor Por favor Por favor No puede ser sal de cocina Sal yodadán no Arruinaría todo el experimento Ponen sal Cierran herméticamente E introducen al pez en un refrigerador Esto Lo hará adormecer Hasta que llegue A un paro Cardio-respiratorio No No ¿Por qué? Congelamiento Todo es muy doloroso, señor Eso no Eso no Bueno, bueno Tampoco Hay otros métodos Ya sé El vaso Usted ha dicho usar pez En un vaso Y empieza a meterle Trago a los lojos Trago, trago, trago Pero no se pesa Tiene que ser tequila Tiene que ser vodka Tiene que ser piste Menos dicho Un trago Con 30 grados Alcohólicos Demás El pez muere por un coma etílico Pero perfecta Y divinamente Hincho de la perra Recordemos la resistencia La resistencia del pez Si ya la vencimos Podemos finitar el asunto De una manera muy sencilla Sujetamos al pez Firmemente Y con un objeto corto Punzante Muy bien afilado Y por favor Le recomiendo lo siguiente Nunca hagan este tipo De experimentos Sin la supervisión De un adulto responsable Lo siguiente es Buscar la inserción De la columna vertebral Con el cerebro del pez Que normalmente Según la anatomía del animal Queda un centímetro Detrás del ojo Y simplemente Se ejecuta La estocada final Final de partida No es lo que ves No es lo que ves No es lo que oyes No es lo que oyes No es lo que lees No es lo que lees Es lo que vives Es lo que vives Hombre Cuarenta años Son dos meses de arriendo Son como seis millones Más administración Ya perdí la cuenta Ya no tengo derecho A autopago Para mi primo En el pobo proyecto de estado Y por el que se dormían A menos No sé Doscientos O sea Qué sé yo Niño Hombre Cuarenta y cinco Ay mamita Mi vida Claro Que sí Yo le compro el vestidito Lo llevo de viaje Hago todo lo que usted quiera Pero primero que usted La pasamos por un hotelito Y nos vamos a conocerlo Un poquito ¿Sabes? Joven Dieciséis años El copuche No va a alcanzar Para las dos porciones De cada Oje Sí Porque se le quitó a ella Me toca volverme a pie Yo soy muy lópez No tengo carga En la tarjeta De los milenios Yo no quiero volver A pedir plata A mi primo De un montón De plata Jovencita Diecisiete Ay no ¿Era será hasta el quince O hasta el doente? Algo hicimos el diecio Siete Ay no me parece No lo estoy imaginando Que está toda mi cabeza Y no sé Qué es eso Bueno no importa Mujer de cuarenta años ¿Me miró? Estoy segura Que ella me miró Es tan bella Me encanta Pero al fin ¿Qué es? ¿O no es? Porque ahora le está pasando La mano por la cintura A Rubén Yo no sé Qué pensar Qué momento La vida Niño siete años Papá 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 A cada encierge Tus sombras son muy lindas Qué bonitos Es que la señora corta me estaba poniendo Y cubriendo la cara La cara La cara Ay no me pasa Ay no papá Qué lindo Hombre Treinta y ocho Hijo de pochón Me voy a explotar Tengo que ir al baño Si no me voy a No voy a explotar Me voy a explotar A ver si yo no me voy a perder Es un tipo de hechiras Hombre Ochenta y nueve Mira qué bonito Tanta gente junta No le das pala No importa No importa Si no estoy sola Mi vida La familia de Luis Petro Mujer Cuarenta y dos Odio Las tuchoneras Te estoy haciendo acá Detesto la celebración De fin de año Los sueños artificiales Todo está Todo está cambiando Hay personas Porque hay gente Muy poca En verdad En serio Y ahora Ahora fijo Fijo está hablando Con la esposa Hombre Sesenta y cinco Ay qué cosa Parece que a Joan Pero es que Y se ven igual A los juegos artificiales Cuando yo Ya no Cómo Se ve al mismo De mi país Era Cuando yo Sama Joven Dieciséis I wanna smile I wanna smile I wanna smile Right to you And with every single station Love I wanna smile Yes I wanna smile No es lo que ves No es lo que ves No es lo que oyes No es lo que oyes No es lo que lees No es lo que lees Es lo que vives Es lo que vives En Los Cardales no había veredas, solo calle La gente andaba en carro para todos lados Pero, pero, si caminabas es porque eras un asistente personal, personal de la limpieza, un guardián, un profesor de tenis, un cocinero O tenías 16 años y no tenías un pase para conducir Nosotros andábamos en bicicleta para todos lados Era precioso, tan lindo, para arriba y para abajo Con mis amigos y pero, pero, si de golpe se echaba a llover Y paraba un vecino y te decía Vení, subí, subí al carro que te llevo a tu casa Te subías Claro ¿Y saben por qué? Porque nos conocíamos todos Íbamos a la misma escuela primaria, a la misma escuela secundaria, a la misma shopping Jugábamos a tenis juntos Y lo más lindo y más importante es que el 31 de diciembre hacemos una fiesta maravillosa de FUEGOS ARTIFICIALES ¡Gracias! 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 Y en el invierno, era el aroma de troncos quemados. Súper bonito. Y las luces, lucecitas por todos lados. ¿Están lindos? Antes teníamos cámaras que daban 360 grados, pero mi papá pidió especialmente que... Quiero aprovechar la asamblea anual de copropietarios para hacer la siguiente propuesta. Yo creo que no necesitamos 360 grados en las cámaras, van a ser 180 y ubicados hacia afuera, porque como todos sabemos, el peligro siempre viene de afuera, jamás viene de adentro. Yo tenía dos conejitos. Pin y Pon. Pin y Pon. Recuerden ese nombre, Pin y Pon. Eso, porque los adultos se olvidan de todo, nunca se olvidan de nada, es decir, siempre son un desastre. Se olvidan de todo. El tema es que yo le puse ese nombre por el único, único libro de cuentos que me leyó mi papá cada noche antes de ir a dormir. Yo le tenía a mi papá. ¡Papá! Léme el cuento. Yo me encantaba escuchar a mi papá. Pero no importa. Sabía que era un conejito. Pin, Pon, Pin, Pon. Era lindo. Y me encantaba que leyeran todas las noches. hasta que me dormía. Y todas las noches se le pedían. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no, papá no estaba! No. Entonces, ¿saben qué hacía? Cuando papá no estaba, agarraba el cuento de los conejitos muy fuerte, muy fuerte, lo aceptaba, lo agarraba, pretendía que lo leía, porque no lo entendía claro, y lo ponía abajo de la almohada y esperaba al otro día que mi papá estuviera. ¡Papá! ¡Ay, no, papá tampoco estaba! Entonces yo seguía relajando el cuento, lo seguía pasando las hojas, así una tras la otra, y lo ponía abajo de la almohada. Y así seguía. Y mi papá no estaba, mi papá no estaba, mi papá no estaba, mi papá no estaba. Entonces, ¿saben qué pasó con el cuento? Las hojas se pusieron como, como, no sé, como el papel de arroz. Que podías ver entre medio, como transparente, todos los dibujitos, pero eran tan graciosos. Y las páginas se estaban cortaditas en la punta, y el libro era como más livianito, ya de tanto, porque lo había arrasado y lo había puesto abajo de la almohada. Pero no me importaba, yo amaba ese libro, y era divino. Pero una noche sí, mi papá olvidó. Entonces esa noche yo sí le pedí, ¡Papá! Y ahí me cuento. No, te gusta, no, te... Obvio, usted sabe que esas cosas feas, gastadas, de mala calidad las detesto, lo boté a la basura. Por supuesto. ¿Qué es tú? Ay, no. No. Yo no podía creerlo. Yo no había tirado mi parecita, mis cuentitas, lo había tirado. Ay, no, yo estaba furiosa. A partir de ese momento nunca más leí un libro, no quería que él lo tirara. No. No, no, no. No podía ser que me tire mi cuento, yo lo quería, no me importaba. ¡No! ¿Saben lo que hizo? Mandaba, no sé, a la nana, ni a la cocinera, no sé a quién, a que me comprara un Game Boy. Game Boy, para mí. Yo estaba furiosa, no sabía qué hacer, pero se me ocurrió una idea. Y cuando nadie me miraba, me levanté y corrí mil quinientos metros, que es la distancia que se para mi casa del muro, y sin que me temblara el pulso, y de un solo lanzamiento mandé el maldito Game Boy del otro lado. ¡Uy, pide, marico, qué chingos están yo viendo Game Boys! ¡Eh, Alex! ¡Y se grie de pie! ¡Eh! ¡Qué boy! ¡Uy, chas, se bajó! ¡Qué chingos! ¡Vaya, chucha! ¡Aquí la nana! ¡Aquí la nana! ¡Aquí la nana! ¡Guau! ¡Guau! Yo, yo, esperaba escuchar el ruido del muñequito desde haciéndose mil pedazos y escuché con una nena o un nene que hablaba a su mamá. ¡Era rarísimo! En ese momento me di cuenta de que nunca había estado tan cerca del muro y que tampoco sabía que había detrás. ¡Ay, perdonen! Perdón, es que no les conté como la cosa. A ver, esperen. Imagínense, acá hay 180 casas, escuelas primarias, escuelas secundarias, shopping, hospital, todo lo que quieran. Alrededor, hay un muro de dos metros con una cerca eléctrica. ¡Ay, para las cámaras sí se lo dijimos, ¿no? Sí, bueno, para las cámaras. Bueno, el cuento es otro. El cuento es que yo tenía que estar segura de que no me había imaginado lo que había escuchado del otro lado del muro. Entonces, ¿saben qué hice? ¿Se acuerdan de los conejitos? Sí. ¿Pedí? Eso, agarré a pon, la conejita. Total, me había apocado y me iba a comprar una igual, toda así, con un grita de planta inundacable. Esta vez corrí 3.000 metros. Un poquito más cansada, pero igual no me tembló el pulso. Y para verificar, lancé a la conejita del otro lado. ¿Ven? Ay, no. Ay, no. Ay, no. La conejita no pasó. Y quedó en la pautada con nada. Y no es concierto sin un olor asqueroso. Mi papá iba a estar furioso. No, 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 no sé qué. Mírame. No sé qué estabas pensando. ¿Cómo se te ocurre en qué? Ni nada. ¿Sabes qué? Escúchame. Muy bien. Vas a salir por la puerta de servicio, por donde entran los empleados, los no residentes. Después de lo que queda, mi malito, lo entierras y vuelves. Estoy muy molesto. tenía que ir con uno de los guardias en... son un montón, no sé el nombre. En la camioneta horrible, toda sucia. cuando estábamos por pasar la barra, eso no se me empiezo a sentir como rara, como que... como que... y las pequeñas. Ihhh, es medio... y yo no sé por qué hacer yo... y yo... y yo... y yo... ¿Sú? Ihhh, ¿sú? Si me está teniendo ese futo, va a fumar esa porquería. Ihhh, 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 ¿Qué pasó? C-qué, qué di-qué hicieron? ¿Qué te hicieron? Háblame, ¿estás bien? Ven, ven, ven No tienes que salir No tienes que salir nunca más Todo lo que necesitas está aquí Nena, yo siempre te voy a proteger aquí Aquí siempre vas a estar a salvo No tienes que salir nunca más No tienes que salir nunca más Todas las fibras del cuerpo Me cuesta incluso hablar Pero todavía no nos ha contado No nos ha contado lo que queremos escuchar ¿Cierto? Todavía no Todavía no nos has dicho por qué ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? Ah, ya ¿Te acuerdas que hace un par de horas Jugamos a las asociaciones? Yo te decía una palabra Y tú espontáneamente me contabas Lo primero que se te venía a la cabeza Son palabras, ¿pero te acuerdas? No te carajos a lo que vinimos Vamos a morarlo otra vez Lejos Ciudad Estabilidad Muro Comunicación Horizonte rectangular Ya no es necesario esperar Ya no es necesario esperar para llegar Y Tiempo real Señal Caos Mi papá decía que no había nada más triste Que una persona que no conoce a su propio enemigo Puro Desierto Enemigo Violencia Solo cuando la violencia te golpea o golpea a la puerta de tu casa Ahí se convierte en algo real Si no es como, no sé, que le pasa a otros En la lejanía Y tenemos un velo de ética Literatura Militar Orden Papá Líneas Cuerpo animal, cuerpo territorial, cuerpo social obsoleto Gobierno Peligro Ruido Exranjeros Mapa Puedo ver mi llegada antes de mi partida El alto, el ancho, la dimensión, todo eso cambió su significado genético Casa Todos los pánicos, es como, todo se veía feo Se descomponía una cámara y no la reparaba Faltaba un guardia, no, no importa No planificaban los dos aromas, no había líneas, es como que todo era como de mala calidad Casa Responsables Nos vemos como tractores de telenovela Posteamos nuestras mejores fotos de la semana Tenemos frases célebres para cada momentito Hoy es jueves, mañana es viernes, hoy pobrecito se cumple el gato, no te importa Saludamos a los 645 amigos de muro que nunca conocimos Estamos hechos de una mierda por dentro de la corporal Crisis Era evidente que la crisis de refugiados hacía que la gente de estado estuviera muy, 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 muy cerca Fue nunca la vez más cerca Estaban por todos lados El dictador hacía que la gente se fuera de su país y que estuviera acá Es como que no había diferencia entre ellos y nosotros Evolución Desecho Higiene Sagrado Ahora quieren saber, ¿eh? ¿Quieren saber? Sí ¿Quieren saber? Sí ¿Sí? ¿Quieren saber? Pero estuvieron calladitos durante este tiempo Nada Cuatrocientos tuve ¿Eh? ¿Quieren saber para comentar sobre el inelarrable suceso? ¡Ay, qué terrible, qué horror! Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar sin parar, hablar sin parar Es la mejor manera de hacer silencio Son víctimas Responsables Suciedad Desecho Necesidad Castigo Rumbo 31 de diciembre Antes hacíamos la fiesta del 31 de diciembre adentro, en los parlanes Pero desde que nos pusieron la bomba y mataron un montón de nosotros, gente nuestra, era muy dolorosa Entonces se decidió que la fiesta iba a ser democrática Pero fuera de los parlanes Primera, segunda, tercera explosión y la gente no entró en pánico Y yo aceleré Ellos volaban por el aire y tenían su merecido ¿Qué? ¿Qué? Sí, a ver, sí, muy fácil decir ¿Qué? A ver, a ver, ¿le puedo explicar? ¿Le puedo explicar? ¿Puedo seguir hablando? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían? A ver, díganme acá. Si su casa, lo que su familia trabajó tan honestamente, su trabajo, su seguridad, su país se pone en peligro. ¿Qué harían? ¿Abrirían la puerta? Sí, abrirían la puerta y dirían, No, vengan, mis pobrecitos necesitan ayuda. Están en crisis humanitaria, vamos a darles pasaporte, comida, trabajo, agarrarles lo que quieran. No, ¿qué estaría dispuesto a hacer realmente esto? Ya le dije, ¿matar? No, entiende nada. ¿Matar? No entiende nada. No entiende nada, señor. No, no. A ver, yo me veo como una terrorista. ¿Me veo? No, no sé. No, no me veo como una terrorista porque no lo soy. ¿Sabe lo que soy? Es una señora de clase media un poco acomodada, con algunos privilegios. ¿Ok? Ellos pusieron la bomba en nuestro condominio y mataron un montón de nosotros. No soy un joven milista que se une al Xi'an porque se cansó de jugar videojuegos y anda matando gente con un puñal. Ni tampoco puse una bomba en un concierto de adolescentes. No, señor. No, no. Yo soy todo lo contrario, señor. Señor, escúcheme. Escúcheme, por favor. Yo estaba defendiendo lo que es nuestro. Pero ustedes no hicieron nada. Ellos seguían avanzando. Pues mil gracias, mi hijita linda. Muy amable. Muy amable. Nos tomó un par de horas, pero por fin logramos que nos confesaras tu verdad. Una verdad que categóricamente condenamos porque quede clarísimo que ningún atentado sobre la vida humana puede o debe ser aceptado. Mi señora linda, permítame, le digo. Esas personas que usted cree que pusieron la bomba en su condominio están muertas. Y yo, como agente de la ley y el orden, soy inmune a los aspectos dolorosos del horror. Los doy por hecho. Soy inmune a la realidad del terror. Porque lo doy por hecho. Es decir, yo si veo a alguien en la calle y lo considero un sospechoso, yo divinamente puedo capturarlo, torturarlo, si es necesario, desaparecerlo. ¿Por qué? Porque estoy actuando en legítima defensa de terceros. Y adivinen quiénes son esos terceros. ¿Por nosotros mismos? ¿Qué tal eso? Pero, ¿qué haríamos en el caso de una mujer que deliberadamente atropella con su cara a un grupo de refugiados, desplazados, indigentes locales? Porque ella cree, asume y sospecha que ellos fueron los autores materiales e intelectuales de la bomba que estalló en su condominio. En pocas palabras, es una mujer que toma la justicia en sus manos. Paradójico, ¿no? Poquito. ¿Recuerdan que al principio yo les dije que soy un agente de cambio, que voy a marcar la diferencia? Pues así va a ser. O sea, cuenten con que esta mujer va a ser castigada. Por mí no. De ninguna manera. No, no es porque no pueda. No, 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 no por eso, sino porque no me corresponde. Yo quisiera que esta noche tomáramos una decisión sobre nosotros mismos. Es responsable el individuo o la sociedad. Pensemos eso por un instante. Cháulica, ¿cómo ven a eso? ¿Qué pasaría si un día simplemente dejáramos de defendernos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? Entonces, les propongo lo siguiente. Las personas que estén de acuerdo con que haya más seguridad y protección, quiero que se pongan de pie, tranquila y honestamente. Y las personas que crean que la opción es tolerancia y libre albedrío, permanezcan sentados. De pie, seguridad y protección, sentados, libre albedrío y tolerancia. ¡Ay, tan tolerantes! ¡Ah, muy bien! Seguridad y protección, gracias. Seguridad y protección, fantástico. ¿Alguien más? ¡Gracias! ¡Welcome! ¡Thank you so very much, my dear! ¡Papá! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!